Y en cuanto a escorpión, otra altura es este signo. Este signo es al revés, intenso y eso, y toma lo que quiere, y fortalecido con esto. Entonces están luchando ustedes por el trabajo, pero viene acuario y entonces cierra las oportunidades laborales. Luego van a viajar y otra vez la salud. Por cierto, que deben de cuidar también las cuestiones de salud referentes a las gonadas, a los aparatos sexuales, porque es ahí donde se está cargando mucho la energía. Parte de Marte, que se encuentra en la casa 4, que es la familia, el hogar, la casa del padre y demás. Además, esas áreas, ni trabajo, ni familia, ni éxito profesional, porque está haciendo una escuadra y este planeta hay que tener cuidado, porque de escorpión, de donde se encuentra, al signo opuesto de Mercurio, puede haber un problema de comunicación grave con personas jóvenes que dejaron en el pasado y entonces se está esto complicando. Entonces, ya saben, tienen que trabajar un poco más. La conciencia calica, vamos con Alba.